¿Te has preguntado alguna vez por qué cuando hace frío necesitamos ir más veces al baño? ¿Para qué hace esto nuestro cuerpo? ¿Cómo conectamos cerebro y riñón? La pizarra de Noé surgió hace ya bastante tiempo, en realidad como para dar respuesta a una necesidad que tenía. Y es que necesitaba una plataforma en la que subir los vídeos que no podía subir directamente a Lola Virtual. Bueno, me corrijo. En realidad eso no era la pizarra de Noé. Eso era un canal de YouTube en el que subía vídeos y de hecho se llamaba Noelia Valle, sin más. Lo digo esto porque la pizarra de Noé ahora es mucho más que un canal de YouTube. La pizarra de Noé es mi forma de acercarme a la vida de muchas personas, para despertar su interés por la biología y la fisiología humana, para ayudarles a comprender los procesos biológicos que suceden en su propio cuerpo y a generar inquietudes acerca de cosas que antes ni se habían preguntado. Y bueno, además es mi forma de compartir todo lo que yo he aprendido y lo que sigo descubriendo cada día a través de la investigación y de la docencia. Actualmente la pizarra de Noé es un canal de YouTube con 43.000 suscriptores y entre 5.000 o 6.000 visualizaciones diarias y sendas cuentas en Instagram y en TikTok. No es un canal divulgativo, me gusta puntualizar esto. Los vídeos que comparto en YouTube son todos de contenido riguroso y muy específico. Algunos sí que han sido creados como detonantes para temas puntuales, para despertar el interés, pero la mayoría son bastante científicos. Recientemente además he empezado a crear vídeos sobre curiosidades, pues como el bostezo, las contracturas, pero siempre explicados desde esa concreción que tiene la biología celular y molecular. Y también estoy creando vídeos en colaboración con compañeros de otras áreas de conocimiento, los cuales me encantan, para mostrar cómo diferentes ciencias se integran para ampliar nuestro conocimiento de la realidad. En Instagram, por ejemplo, más que vídeos, comparto noticias de interés, casos clínicos que voy desgranando, cuestiones para incidir o repasar contenidos complicados, actividades que realizamos en clase también con los estudiantes e incluso vídeos divulgativos creados por mis propios estudiantes. Y bueno, en TikTok, que es la última red a la que me he sumado, pues dejándome llevar por las tendencias actuales, la estoy utilizando para crear contenidos cortos muy concretos, he empezado compartiendo las explicaciones de los exámenes, o sea, las preguntas de los últimos exámenes. Y bueno, mi intención es seguir usándolo para cosas más concisas, pero siempre con los mismos objetivos, mantener la rigurosidad y la concreción científica y generar ese interés. Lo que más, digamos, me enorgullece o más me gusta y me motiva para seguir creando la pizarra de NOE y para seguir ampliando es la cercanía, el feedback que recibo desde estudiantes de todo el mundo, de habla hispana. Es verdad que llego a un gran número de países, todo esto se incrementó con la pandemia y bueno, ahora puedo decir que ya no creo contenido solamente para mis clases, para mi metodología de la aula invertida y para mis alumnos, sino que lo creo para el resto, para el resto de personas que puedan querer acercarse a la biología y al conocimiento del funcionamiento del cuerpo humano.